Y vosotros no vais a descubrir nada ahora, pero sí vais a gozar, creo, de un momento muy mágico. Para mí es la trovadora de la canción. Y además, no ha hecho nunca una canción porque sí. Todas tienen una temática muy particular. Y todas tienen un gran valor. Todo lo que dice es verdad. Y es parte de la vida, de nuestra vida. Ya sabéis a quién me refiero. Mari Trini. María Trinidad Pérez Miravete. Es verdad que a los 14 años compusiste tu primera canción. Sí, pero además me llamo Mille, Pascual de Riquelme, Campos y Pascual de Povil. Eh, Mari Trini. A los 14 años ya decidiste que tu carrera y parte de tu vida estaría dedicada a la canción. Antes, antes, porque primero fue el chupete. Y después del chupete no me regalaron una guitarra, me regalaron lo que se llamaba un guitarro. Porque claro, era muy chiquitita. Y empecé con una canción. Cantaba, compuse una canción que se llamaba Pía, Pía, Pajarito. Pues este pajarito está piando muy bien, ha piado y piará. Y normalmente los artistas hacemos nuestras carreras como podemos y después empezamos la aventura del extranjero. Ella no, ha sido siempre muy original. Estuvo primero en Londres, después en París y grabó tres LPs. Cuéntanos esta parte de tu vida artística. Bueno, no fueron LPs porque entonces, salvo los consagrados, no grababan LPs, sino EPs. Son cuatro canciones. Eso es lo primero. Bueno, después, bueno, estuve trabajando, 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 tanto como tú has dicho, en Francia y en París. Hay parte de la carrera de un artista que nosotros no la conocemos y que a mí me gusta escudriñar, quizá porque soy muy fan de los artistas. ¿A que no sabéis quién fue el primer manager de Maritrini, de María Trinidad Pérez Miravetti? Nada más y nada menos que Nicolas Ray, que es uno de los más espectaculares directores de cine. 55 días en Pekín, Johnny Guitar, Rey de Reyes y manager de Maritrini. Él la escogió entre una multitud de muchachas que cantaban y la hizo ser primero su artista y después quiso hacerla protagonista de una película que nunca se llegó a estrenar. Cuéntanos cómo fue eso. Cierto, ¿a qué cámara o al público? Yo creo que al público que es mucho más divertido. Es verdad, era una película con Romy Schneider, que bueno, que el buen dios tenga en su gloria, porque hay el buen dios y el mal dios, porque yo creo en el buen dios. El buen dios, James Mason, lo he dicho bien, James Mason, y Maritrini. Aquello no llegó por estas cosas del cine, o sea, como nunca hay dinero y esas cosas, pues se quedó en agua de borrajas. Entonces yo decidí trabajar y aprender de los grandes compositores, autores, también teatro y al mismo tiempo aprender un idioma muy bien, creo que bien, el francés. Y después el inglés, pues medio, medio, 50-50, michi-michi, o sea, una cosa así. Pues yo creo que estamos de acuerdo todos los españoles que preferimos una cantautora del tamaño de Maritrini, de la categoría de Maritrini en España, que una gran estrella de Hollywood que no viéramos nada más que a través de las películas. Así que gracias por haber decidido estar con nosotros. ¿Dirías que estás en el mejor momento de tu carrera? Estoy en el mejor momento de mi vida, y creo que esto es más importante todavía. Bueno, como yo creo que las lechas de las canciones de los cantautores, y muy especialmente las de Maritrini, son reflejo de su vida, pues estás en el mejor momento de tu carrera artística. Vamos a hacer un viajecito musical con su gran amiga, la guitarra, Maritrini. Gracias. zostaво Hitarra ¡Guitara! Tool Tu sabes, toda mi pena Guitarra ¡Tú sabes, toda mi pena! Guitarra Toda mi pena con mi tristeza llora guitarra, llora con mi dolor toca guitarra toca con mi tristeza toca guitarra toca con mi dolor xix 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 Con las olas del mar, amores los tienen todo, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca, con dos remos en el mar, un remo aprieta mis manos, y el otro no mueve el azar, ¿quién no escribió un poema? El amor es una barca, huyendo de la soledad, ¿quién a los quince años no dejó su cuerpo abrazar? Y ¿quién cuando la vida se apaga y las manos duelen ya? ¿Quién buscó ese recuerdo de una barca navada? El amor es una barca, huyendo de la soledad, ¿quién no se apaga y amores se va marciato? Es la gloria del muerto verano la que se ha dormido en mi corazón Es el trémulo gris del otoño el que abre caminos con tímido sol Tras los campos de viñas doradas, el alma encendida se me adormeció Hoy me cercan lejanos y altivos los vagos recuerdos que Dios se llevó Es la gloria del mundo es una barca ¡Gracias! ¡Gracias! No giraré y lloré Un imposible fue su vida Su decepción llegó hasta el fin Eso y mucho más leí Por un amor en igualdad Apostó y perdió Y sin embargo lo dejó de luchar Fingía ser feliz en su entorno familiar Y en un duelo interno escribió Oh Dios, oh no puedo más Voy a salir de esta prisión Del mundo al que me uní No soy feliz Voy a alcanzar mi libertad Que está esperándome Sin temor Sin temor Voy a salir de esta prisión Con un diario de mujer Sin temor Me encontré Lo recogí hoy Otra vez Qué increíble fue su esfuerzo Su decisión llegó hasta el fin Es mucho más leí Es mucho más leí ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle! Gracias, amigos.